¡Suscríbete al canal! Me subiré en un remolino de color Confundiré, confundiré lo que es el norte con el sur Renegaré de ese pasado donde tú, tú dijiste adiós Escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Ojo Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz Y lloraré con un presente donde tú, tú eres ficción Es un vendaval que hará temblar mi miedo Espectacular, monumental revuelo que revolverá Lo malo con lo bueno, todo en este plan Espectacular, un ciclón total Con rayos y con ruedos Espectacular, un festival de fuego Y retumbarán, sacudirás del cielo Espectacular, sensacional Me montaré, me montaré en un arco iris de neón Y viajaré, y viajaré a Las Vegas, Marte o Benito Y tomaré, y tomaré la decisión a cara o cruz Apostaré por un futuro donde tú, tú eres ficción Es un vendaval que hará temblar mi miedo Espectacular, monumental revuelo que revolverá Lo malo con lo bueno, todo en este plan Espectacular, un ciclón total Con rayos y con ruedos Espectacular, un festival de fuego Y retumbarán, sacudirás del cielo Espectacular, sensacional Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular 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 Es un vendaval Espectacular Un ciclón total Sacudir hasta el cielo Espectacular Sensacional